Muy buenas noches jóvenes caficultores, muchísimas gracias por conectarse puntual a esta hora, por acompañarnos. Me presento, mi nombre es Ibele Bobadilla y va a ser un gusto enorme poder estar con ustedes el día de hoy compartiendo como moderadora. A continuación les voy a dar unas pequeñas recomendaciones antes de comenzar en la sesión de hoy. Para empezar jóvenes, tratemos de conectarnos cinco minutos antes de comenzar cada sesión del curso. Recuerden tener donde anotar todas sus preguntas, todas sus dudas, todos esos temas tan importantes que notan, esos consejos en cada sesión. Al ingresar en su micrófono, traten de utilizar su nombre, no se pongan apodos. Al finalizar la sesión, ustedes pueden levantar su manito a través del ícono. Verifiquen que su conexión al internet sea muy buena para que no tengan problemas al momento de estar recibiendo el curso. Recuerden registrarse, muy importante, cada vez que ustedes tomen una sesión, registren su asistencia para que al finalizarse el curso se les pueda dar su certificado, apaguen su cámara y traten de utilizar audífonos para que tengan una mejor escucha. Quiero recordarles jóvenes que nos encontramos en diferentes plataformas. Ustedes nos pueden ver a través de Facebook, de Instagram, de Telegram, de Zoom, de Zoom. A continuación quiero recordarles que pueden enviarnos sus fotografías a los administradores de los grupos de WhatsApp. Para finalizar el curso, en la graduación, podamos proyectarnos de cómo ustedes nos están, están recibiendo cada sesión del curso. Vamos a tener hoy, es grato para mí, presentar, ¿verdad? Al ingeniero Mayron Mejía, que aquí tenemos la biodata de él. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Agricultura. Posee una experiencia laboral, ha estado en servicios agropecuarias en Estléonturas y ha tenido una experiencia de cuatro años en extensionismo, brindando asesoría técnica con el proyecto de Fintra a productores del occidente. Para mí es un gusto enorme, ingeniero, poder compartir el día de hoy esta sesión, siendo su moderador. La pantalla es toda suya, le dejamos a estos jóvenes. Jóvenes, recuerden que estamos en el curso de Agricultura Regenerativa, y el tema que nos trae hoy el ingeniero es conservación y restauración de suelos. Una sesión muy importante que nos va a dar el conferencista, una sesión magistral. Les cedo la palabra, ingeniero, bienvenido. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Como ya me presentó acá la ingeniera Cibeles, mi nombre es Mayron Mejía, trabajo para la empresa Nestlé en el área de servicios agropecuarios. Mi función dentro de la empresa es dar seguimiento y apoyo a los proyectos agrícolas que tiene Nestlé en el país. El día de hoy, para mí es muy grato poder impartir la capacitación enfocada sobre conservación y restauración de suelo, un tema muy, muy importante para la agricultura. Estaremos abordando temas, subtemas como compuestos de suelo, miraremos las propiedades físicas y químicas que tiene el suelo, además miraremos lo que es la biología del suelo. Un tema muy, muy importante ya que hemos ido perdiendo parte de la vida que hay dentro del suelo. Entonces hoy retomaremos un poco sobre este tema. También revisaremos los cultivos de cobertura, las principales ventajas de establecer en asocio con café y las diferentes especies que podemos plantar. Y cerraremos conociendo las alternativas que tenemos como prácticas de conservación de suelo. Ok, iniciamos definiendo tres objetivos principales para la clase de hoy. El número uno, es dar a conocer la importancia de la biología en el suelo. El objetivo número dos, explicar la importancia sobre cobertura de suelo. Y el objetivo número tres, conocer las diferentes prácticas como alternativas de conservación de suelo. Ok, entramos en materia, conozcamos el suelo. La composición del suelo. El suelo tiene propiedades físicas, propiedades químicas, y también existe una biología en el suelo. En el transcurso de la clase, estaremos viendo cada uno de estos subtemas, de las propiedades físicas, químicas y biología del suelo. Iniciamos con las propiedades físicas del suelo. Tenemos en la imagen de la izquierda, una calicata, ¿qué es la calicata? Es la forma más rápida y económica de reconocer la zona más superficial del suelo. ¿Cómo se hace? Pues, es un agujero que se hace de un metro de ancho por un metro de largo, y un metro de profundidad, en donde podemos observar los diferentes horizontes que tienen el suelo, horizontes o capas de suelo. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, miramos cuatro tipos de horizontes. Teóricamente, en algunos, en alguna teoría vamos a ver que no existe el horizonte cero, en algo otras, sí lo describen, como es en esta imagen. El horizonte cero, es la baraja y el much, encontramos la parte más superficial del suelo. En el horizonte A, encontramos esta parte negra, donde está el mayor porcentaje de materia orgánica. Tenemos el horizonte B, que es ya un suelo un poco más profundo, donde el color nos cambia, un poco más rojizo, donde encontramos ya nutrientes como el zinc, el hierro y posiblemente aluminio. Y en el horizonte sé que encontramos lo que es roca madre. Con la parte de la propiedad física del suelo, podemos determinar el tipo de suelo que tenemos. Si tenemos un suelo arcilloso, un suelo arenoso, o un suelo primoso. También, haciendo esta práctica de calicado, podemos ver el tipo de estructura que tiene el suelo. Si son terrones muy gruesos, o partículas muy finas. Una de las señales en este análisis físico, es que si encontramos vida, especialmente en la parte superior, de las mismas materias orgánicas, si encontramos vida en esa parte, las cosas están bastante bien en el suelo. Pero si no encontramos vida, ya tenemos problemas. Eso es como una señal en el análisis físico. Luego tenemos las propiedades químicas del suelo. Esta parte, para poderla ver, necesitamos de un laboratorio, en donde debemos demandar, hacer un análisis de suelo. Mandar nuestra muestra de suelo, y que en el laboratorio nos brinden un resultado. Para este tema, hay una clase en especial, en el curso integrado, que se va a impartir después, de este curso focalizado, que se está impartiendo, se tendrá una clase especial, para análisis de suelo. El día de hoy, solo voy a mostrar, la parte más relevante, que tenemos cuando mandamos hacer, un análisis de suelo. Puntos muy importantes, a tomar en cuenta, es que, el análisis de suelo, nos dicta, los diferentes tipos, tipos de nutrientes, que tiene el suelo, y, el porcentaje, que hay, de cada nutriente, ¿verdad? O sea, si es, está en nivel alto, nivel medio, nivel bajo. También, el pH del suelo. Entonces, el pH es muy, muy importante, porque, aunque tengamos, los nutrientes, en el suelo, pero, si el pH es muy bajo, posiblemente, estos nutrientes, no estén disponibles, para la, para la planta. Podemos definir, que, el análisis de suelo, es una herramienta, de gran utilidad, para diagnosticar, problemas, nutricionales, y, donde podemos, establecer, recomendaciones, de fertilización. En este aspecto, quiero, comentar, una de mis experiencias, personales, y es que, en un lote, la finca de mi papá, teníamos un cafetal, donde, al tercer año, muy vigoroso, plantas muy verdes, pero, el rendimiento, de esta plantación, era relativamente bajo. Mi papá, nos había mandado, hacer su análisis, de suelo, fue una recomendación, al hacer el análisis, de suelo, surge, que, el potasio, estaba en un nivel, extremadamente bajo, prácticamente, no tenía potasio, en nuestro suelo, y sabemos, que el potasio, es un nutriente, que nos ayuda, especialmente, en la parte, de floración, y fruto, entonces, después, de interpretar, el análisis, identificando, el problema, que teníamos, ya hicimos, mejoramos, la parte, de nuestro plan, de fertilización, y los resultados, fueron, evidentes, al año, cuatro, nuestra producción, se incrementó, casi al doble, entonces, muy, muy importante, la parte, de análisis, de suelo, para todos, los productores, es una práctica, no negociable, que considero, se debe de hacer, sí o sí, verdad, es una inversión, desde mi punto, de vista, vale la pena hacerla, y más con la experiencia, personal, comentada, verdad, ok, además de mostrarnos, el pH del suelo, también nos muestra, el porcentaje, de materia orgánica, que tiene el suelo, otro dato, que podemos encontrar, en el análisis, de suelo, es la concentración, del aluminio, ya la toxicidad, de este elemento, pues, es uno de los principales, factores, que limita, la producción, en los suelos, entonces, muy importante, identificar, si nuestro suelo, también, tiene aluminio, además, donde nos hacen, comúnmente, los análisis, de suelo, también, están, las enmiendas, para, corregir, los diferentes problemas, que tiene, ya sea, problemas nutricionales, o problemas de acidez, o por problemas, del mínimo, la metodología, para hacer, muestras, de suelo, esto, como mencioné anteriormente, lo van a ver, más detallado, en una clase, acá, trato de hacer, con estas imágenes, un resumen breve, de cómo hacer, una muestra, de suelo, como pueden ver, un bote, de café, de manera personal, también, recomiendo, hacerlo, sacar las muestras, en zigzag, como se ve en la imagen, las muestras, en una profundidad, más o menos, de 20 centímetros, igual, la distancia, de, de la planta, en este caso, de café, las herramientas, que podemos utilizar, para sacar la muestra, puede ser barrenos, puede ser palas, también, hacemos uso de, machete, asadón, un balde, además, la patrilla técnica, donde va toda la información, con respecto a la muestra, el nombre del productor, la finca, y, de más información, que se requiere, esta información, va junto a la muestra, para enviarla, al laboratorio, ok, ahora, entramos, a la parte, de biología, del suelo, esta imagen, especial, a mí me encanta, podemos ver, en el suelo, esta imagen, nos muestra, lo que hay en el suelo, y que comúnmente, no lo vemos, en la fase 1, podemos ver, las plantas, capturando, haciendo el proceso, de fotocintesis, capturando energía del sol, y posiblemente, también, capturando, el carbón, que se encuentra, en el ambiente, las raíces, y la materia orgánica, que son fuentes de alimentos, para, estos organismos, como la bacteria, zumbi, y los nematodos, entonces, que sería, sería la segunda, en la cadena, alimenticia, ¿verdad? Entonces, en la tercera cadena, podemos ver, a pocos más grandes, alimentándose, de nematodos, también, procesos, y, así, la cadena, alimenticia, superior, y las especies, estas, si las vemos, como son los pájaros, y, posiblemente, roedores, o conejos, entonces, todo esto, comúnmente, se da en el suelo, y nosotros, no lo vemos, por eso, que me gusta esta imagen, porque nos ilustra, la parte, que está en el suelo, la fertilidad biológica, del suelo, el suelo, alberga, más de 25%, de la biodiversidad, del planeta, dato, muy, muy relevante, la mayoría, de los microorganismos, viven en la materia orgánica, y dependen de ella, para que exista materia orgánica, deben de haber raíces, y más, y más, y más, y más, se desarrollan, numerosos procesos vitales, y muy pocos, de estos organismos, son plagas, y es acá, donde, se ve la, la mano del hombre, donde, como dijo un compañero, pagan justos, por pecadores, estos pocos, que son plagas, digamos, aplicamos, insecticidas, o fungicidas, y llevamos, los demás, que son benéficos, y agotamos, la microbiota, que hay en el suelo, continuando con el tema de biología del suelo, hablaremos del rol, de los microorganismos, en la fertilidad del suelo, número uno, nos ayudan a formar suelo, número dos, la descomposición, de la materia orgánica, y sabemos, que la materia orgánica, juega un papel fundamental, en muchos de los procesos del suelo, nos ayuda a mejorar, la estructura del suelo, nos ayuda para el cambio, el cambio de intercambio cationico, y también, los nutrientes, para la planta, también nuestros organismos, nos ayudan, para la formación de agregados, ciclaje de nutrientes, asisten plantas, en la absorción de nutrientes, esto para las, leguminosas, que son fijadoras, de nitrógeno, promueven, el movimiento, del agua en el suelo, y minimizan, las enfermedades, en las plantas, muy importante, entender, la parte de la relación, carbono-nitrógeno, en donde, un dato relevante, es que, mucho, nos empatizamos, en utilizar cultivos, como las, de luminosas, donde vemos, que la relación, carbono-nitrógeno, es de 29 a 1, más sin embargo, las enteraminias, aportan más carbono, en el suelo, con una relación, de 70 a 1, la composición, depende, de la comunidad, microbial del suelo, los microorganismos, necesitan del carbono, para poder sobrevivir, es de ahí, la importancia, de llevar el carbono, al suelo, de capturar ese carbono, que se encuentra, en el ambiente, sin carbono, en el suelo, no hay microbiota, en el suelo, o sea, es indispensable, que tengamos, carbono en el suelo, y el suelo, es el principal, sumidero, de carbono, ¿cómo incrementar, el carbono, y la microbiota, en el suelo? Ahí podemos ver, cuatro maneras, de poderlo hacer, número uno, mantener, cubierto el suelo, esta parte, para mantener, vida, en el suelo, también, que tengamos, como vimos, en la imagen anterior, raíces, y para tener, raíces, de plantas, establecidas, número dos, reducir, la erosión, de suelo, esto, con las diferentes, prácticas, de conservación, de suelo, que miraremos, más adelante, con la parte, de mantener, cubierto el suelo, también hablaremos, de efectivos, de cobertura, número tres, aprovechamiento, de residuos, orgánicos, como pueden ver, en la imagen, a la izquierda, a un productor, aplicando, lo que es, culpa de café, como residuo, orgánico, para la planta, también, para capturar, el carbono, y para mantener, el suelo protegido, nos ayudan, los sistemas, agroforestales, esto, en café, aquí, enfocando, toda la parte, de la presentación, en el cartón, ok, la fertilidad, biológica, del suelo, labranza, reducida, en la fertilidad, biológica, del suelo, la labranza, reducida, promueve, el aumento, de la materia, orgánica, la microbiota, transformada, en materia orgánica, activa en humus, el cual puede ser, estable, por décadas, incluso por siglos, al hacer la práctica, de la labranza, reducida a la labranza mínima, también, mejoramos en el ciclaje, de los campones, y nutrientes, este es un tema, muy, muy importante, ya que, el tema de la labranza, comúnmente, cuando lo hacemos, de manera convencional, exponemos más, la parte, de la microbiota, del suelo, exponemos, también, algunos nutrientes, que se volatilizan, como ser, el carbono, especialmente, y el nitrógeno, entonces, al tener nuestro capital, utilizamos, una labranza, reducida, para, hacer, cultivos, de cobertura, que lo vamos a ver, más adelante, acá, para entender, un poco, lo que es, la dinámica, del carbón, como podemos ver, en la imagen, izquierda, donde tenemos, un cafetal, con, sistema agroforestal, además, muy cubierto, el suelo, vamos a tener, ganancias, de CO2, el carbón, se va a incorporar, al suelo, y, si hacemos, la labranza, convencional, vamos a tener, pérdida de carbono, que se va a convertir, en dióxido, de carbono, ahí comentamos, la parte, de contaminación, de suelo, al hacer, la labranza, convencional, la labranza, convencional, para mencionarles, de la ventaja, principal, que tiene, es que, promueve, la rápida, descomposición, de materia orgánica, esa es, es como su ventaja, principal, por ende, en el primer cultivo, después de haber hecho, la labranza, comúnmente, se tienen, respuestas muy positivas, más sin embargo, también, se agota, muy rápido, la materia orgánica, entonces, aparte de que, se volatiliza, con dientes, como nitrógeno, de carbono, ahora, entramos al tema, sobre cobertura, de suelo, que es cobertura, de suelo, es un cultivo, que se siembra, con el objetivo, de proteger, y mejorar, la fertilidad, de suelo, además, de evitar, la evaporación, del agua, controlar, las malezas, y plagas, e incrementar, la biodiversidad, en diferentes sistemas, de producción, podemos ver, que el cultivo, de cobertura, tiene múltiples, ventajas, la importancia, del cultivo, de cobertura, nos evita, la erosión, de suelo, esto, principalmente, cuando tenemos, lluvias fuertes, más hoy en día, con esto, del cambio climático, que tenemos, veranos fuertes, y así también, lluvias, extremadamente fuertes, entonces, al tener el suelo, descubierto, vamos a tener, erosión del suelo, por eso, la importancia, es tener, el suelo, siempre, descubierto, número dos, mejoramiento, del suelo, porque, mejoramiento, del suelo, es que, hay algunas, especies, de las que sembramos, como cobertura, que nos ayudan, a fijar nitrógeno, y además, nos ayudan, en la estructura, del suelo, brindando mayor, aireación, infiltración de agua, y nos mantienen, la humedad, en el suelo, entonces, como, especies, de las luminosas, el objetivo, número tres, supresión, de las malezas, también, los cultivos, de cobertura, nos sirven, como, al final, son una competencia, para las malezas, nos ayudan, a controlar, malezas, algunas de, de las especies, que se estima, tienen, sustancias, alelopáticas, para la humedad, son, invasivas, el número, cuatro, incremento, al tener más cobertura, de suelo, en el suelo, también, vamos a tener, más vida, tendremos, más salud, en el suelo, el número, cinco, reducción, de compactación, de suelo, esto, principalmente, al tener, cobertura, de, con, cultivos, de raíz pivotante, como son, las de minosa, como el frijol, y la mojuna, con cultivos, de cobertura, reducimos, costos, en herbicidas, y fertilizantes, ¿por qué? Por lo antes, mencionado, donde, mencionábamos, de que, estos tipos, de cultivos, de cobertura, nos ayudan, para controlar, maleza, entonces, reduciríamos, el costo, por herbicidas, y en casos, fertilizantes, por todas, aquellas especies, de la luminosa, que pican, nitrógeno, al suelo. ¿Qué especies, podemos utilizar, en cultivos, de cobertura? Podemos utilizar, de la familia, de las luminosas, y de las gramíneas, ventajas, de cada una, de ellas, de las leguminosas, pues, nos proveen, nitrógeno adicional, las flores, de las leguminosas, también son muy, apetecidas, por las, abejas, la relación, de carbono, nitrógeno, es baja, y tiende, a una rápida, descomposición, y también, lo que mencionaba, las leguminosas, que comúnmente, tienen raíces, pivotantes, lo que ayuda, para lo que es, la aireación, del suelo, verdad, y para, mejorar, la estructura, del suelo, las especies, que podemos utilizar, tenemos una lista, acá, de 10 diferentes, especies, tanto, leguminosas, como gramíneas, las ventajas, de las gramíneas, acumulación, de residuos, en el suelo, la relación, carbono, nitrógeno, es alta, y tiene una lenta, descomposición, lo que mencionábamos, también, en la diapositiva anterior, las gramíneas, nos aportan, más carbono, en el suelo, verdad, tienen raíces, fibrosas, esa es una, de las características, principales, de las gramíneas, suelen ser, invasivas, la parte, del manejo, es, indispensable, del mantenimiento, de este tipo, de cultivo, en café, ya lo vamos a detallar, más adelante, ambas familias, tanto leguminosas, como gramíneas, nos agregan, materia fresca, al suelo, como ser las hojas, tallos, y raíces, que posteriormente, las vamos a convertir, en materia orgánica, ok, llegamos a esta parte, que también, quiero resaltar, porque, es muy, importante, que ustedes, lo tomen en cuenta, al momento, de utilizar, cultivos, de cobertura, en café, que al final, tampoco, quiero que, me dijeron, allá en la capacitación, de que tenemos, que tener el suelo, cubierto, y vayamos, y hagamos la práctica, y, no, tomemos en cuenta, los riesgos, que podemos tener, con los cultivos, de cobertura, verdad, entonces, esta parte, no es negociable, el mantenimiento, de los cultivos, de cobertura, se debe de hacer, sí o sí, especialmente, en las gramíneas, que se debe de estar, haciendo, las, podas, o chapeas, antes, de que éstas, generen semillas, y, en el caso, de las leguminosas, pues, siempre estar pendiente, de las plagas, que nos pueden llevar, a los cultivos, los riesgos, más importante, pues, riesgos de convertirse, en plantas, invasivas, como puedes ver, en la imagen, tenemos, los urbos, de café, a la misma altura, tenemos, una braquiaria, que, prácticamente, también, está a la misma altura, del cultivo, y, si esa braquiaria, genera semilla, al final, va a competir, por nutrientes, con la planta, y, en vez de tener, un beneficio, de suelo cubierto, también, vamos a tener, un problema, en nuestro cafetal, entonces, se debe de hacer, la, chapea, o poda, ¿no? También, son, hospederos, de ratos, y, en algunos casos, hasta serpientes, los rastrojos, de la cobertura, y el riesgo, de incendio, después de hacer, la poda, a este tipo, de, de cultivos, de cobertura, esto se seca, y queda expuesto, a que, se provoque, algún tipo, de incendio, también, el riesgo, de aleopatía, ¿verdad? Igual, si dejamos, que, las raíces, de las plantas, empiecen a ser competencias, con las del café, corremos ese riesgo, y riesgo, de plagas, y enfermedades, más especialmente, en, en las leguminosas, que algunas plagas, pues, también nos pueden llegar a afectar, al, al cultivo de café, especialmente cochinilla, y otras plagas. Ok, pero, igual, borrándolo, de la, imagen anterior, podemos ver, que, si podemos tener, un cultivo de café, con, manejo de, de, brachiaria, lo que se necesita, es estar dándole, el debido mantenimiento. una de las prácticas, que nos puede ayudar, para, evitar, el crecimiento, excesivo, verdad, de, la brachiaria, sería, mantener, el cultivo de café, con su sombra, la sombra, evitaría, que la brachiaria, se desarrolle, como vimos, en la imagen, anterior, voy a retroceder, podemos ver, que, está expuesta, totalmente al sol, está en su ambiente, donde mejor, se desarrolla, la brachiaria, entonces, si, a la brachiaria, y al cultivo de café, le ponemos sombra, se va a reducir, el crecimiento de ella, entonces, acá, estos son, cafetales, de la imagen, izquierda, cafetal, de acá, de Honduras, en el departamento, de Copán, donde se, tiene brachiaria, y le están dando, el respectivo, manejo, también, podemos agregar, diferentes tipos, de materia orgánica, al suelo, como sea, verdad, la pura de café, que mencioné anteriormente, en la descripción, con las enmiendas calcáneas, acá, cerramos, con el tema, de, cobertura, de suelo, ahora, pasamos, al tema, de prácticas, de conservación, de suelo, un tema muy, muy importante, para evitar, la erosión, de suelo, que es algo que, menciono reiteradas veces, nos está afectando mucho, especialmente, por el cambio climático, y, también, las malas prácticas, que, en algún momento, hemos hecho, para cultivar, verdad, las barreras vivas, muertas, es una práctica, que ayuda, la conservación, del suelo, y del agua, en la parcela, las barreras vivas, son cultivos, que se siembran, en curvas a nivel, principalmente, en las laderas, con el propósito, de controlar, la erosión, poseen, las características, de que se manejan, tupidas, en los surcos, con altas densidades, por eso, actúan, como barreras, como podemos ver, en la imagen, tenemos, una barrera muerta, en asocio, con una, barrera viva, de que es, la vela. Para hacer, estas obras, de conservación, importante, conocer, el término, de curvas a nivel, curvas a nivel, es un, es unir, un punto, a otro, a la misma altitud, donde, utilizamos, una herramienta, que es muy, fácil de hacer, y de usar, también, con materiales, que tenemos, posiblemente, en nuestra finca, lo llamamos, nivel A, el nivel A, es una herramienta, práctica, y funcional, que podemos, eh, hacer en campo, para realizar, los trazos, de curvas a nivel, para, para trazar, para nivel, necesitamos, las siguientes, herramientas, vamos a hacer, eh, el nivel A, vamos a necesitar, estacas, vamos a necesitar, un nivel, de pita, esto, principalmente, para calivar, el nivel A, también, con una piocha, un asalón, una pala, un machete, para hacer, la limpieza, donde se van a trazar, las curvas, y, un metro, ¿cómo trazar, las curvas a nivel? Ya tenemos, un poco de teoría, ya lo vamos a, en una, imagen, un poco más adelante, trazar, curvas a nivel, se inicia, en la parte, superior, de la ladera, esto, no vamos a empezar, en la parte inferior, siempre, en la parte superior, marcamos, los surtos, para la siembra, de las barreras vivas, en las distancias, adecuadas, para el terreno, esto, va a depender, en el caso, de que sean, si vamos a establecer, un cafetal, a curvas a nivel, entonces, vamos a iniciar, haciendo, midiendo, lo que es el distanciamiento, del surto, y en el caso, de que sea barreras, el distanciamiento, a la distancia, que nosotros, queremos dejar, cada barrera, ya sea barreras vivas, o barreras muertas, se recomienda, hacer el control, de malezas, principalmente, en el primer año, después de que se establecen, las barreras, en el caso, de combinarlas, con acequias, las barreras vivas, se siembran, 20 centímetros, arriba del borde superior, esto, como la imagen, que teníamos al principio, donde teníamos, en asocio, la barrera muerta, y la barrera viva, siempre darle, esa distancia, de 20 centímetros, más o menos, para establecer, la barrera viva, evitar, el fuego, y el ingreso, de animales, a la parcela. Acá tenemos, una imagen, donde puedo, donde quiero, ilustrarles, la manera, como personalmente, yo he hecho, este trabajo, de curvas, a nivel, un trabajo anterior, comúnmente, hacíamos, muchos trazos, de curvas, a nivel, a los productores, y voy a, explicar, mi metodología, al final, también existen, los criterios, de cada técnico, y en el caso personal, empezábamos, en la parte superior, como dice la teoría, en esta parte, hacia abajo, veníamos midiendo, en este caso, los sucos de café, si iban a estar, los surcos, cada dos metros, entonces, poníamos, una estaca, cada dos metros, hacia abajo, acá, esto lo hacíamos, en una, una línea, imaginaria, verdad, la curva a nivel, empezaba, en el centro, de la parcela, del centro, a la derecha, poníamos el nivel A, íbamos midiendo, cada punto, para que nos fuera, dando, la curva, a nivel, luego, trazábamos, del centro, a la izquierda, midiendo, los siguientes, puntos, del, del nivel A, dándonos, ahí, la línea madre, como nosotros, le llamábamos, verdad, entonces, ya teniendo, la línea madre, con las curvas, la primera curva, en el centro, proseguíamos, midiendo, las curvas, hacia arriba, en el sur, que continuaba, los metros, que teníamos, de distancia, en el caso de café, dos o dos, metros y medio, dependiendo, el distanciamiento, que nosotros, quisiéramos, en el cafetal, hacia arriba, y hacia abajo, ya no, quedaba, el suelo, con, las mediciones, con las curvas, ya dadas, verdad, cabe recalcar, que en cada punto, terminado el nivel A, se ponía una estaca, para seguir, haciendo, mediciones, entonces, la parte de tener, muchas estacas, disponibles, es importante, especialmente, cuando vamos a hacer, un trazo de, cultivo de café, en el caso de barreras, vivas, que se necesita, un poco menos, porque los distanciamientos, son más largos, ¿por qué usar, barreras vivas? Las barreras vivas, son un multiuso, porque nos proporcionan, beneficios, en pasto, leña, también nos sirven, de alimento, para animales, y humanos, esto, especialmente, como, el kingrass, verdad, que es un pasto, para ganado, tenemos brachiaria, en el caso, del isote, que nosotros, acá en el país de Honduras, lo utilizamos, para, alimento, también, verdad, bueno, funciona, para el mejoramiento, del suelo, evita, a largo plazo, la pérdida, fertilidad, de los, de los suelos, las características, de las especies, a sembrar, como barreras vivas, número uno, la elección, de la especie, debe de tener, una altura, no menor, de dos metros, debe tener, crecimiento, rápido, y vigoroso, que no se vean, afectadas, por las mismas, plagas, que afectan, al cultivo, esas son, de las características, principales, de las especies, que utilizamos, como barreras vivas, esto, especialmente, en café, verdad, las especies, que podemos utilizar, como barreras vivas, tenemos, muchas especies, que podemos utilizar, en el café, podemos utilizar, árboles, como los leucaena, arbustos, de madriado, el pasto, que mencioné, anteriormente, especialmente, el king grass, algunos productores, utilizan, el cultivo de piña, también, la espada, de San Miguel, podemos utilizar, la misma guama, que utilizamos, como sombra, en los cafetales, también la podemos utilizar, como barrera, el isote, musáceas, como podemos ver, también, en la imagen, esto también, nos sirve, como alimento, en algunos casos, algunos productores, también, les sirve, como un ingreso, extra, ya que, comercializan, los derivados, de los musáceos, ¿verdad? puede ser, plátanos, mínimos, otra de las especies, que se me escapó, es la valeriana, no la incluí acá, pero también, el zacate del limón, lo utilizamos, se puede utilizar, como barrera viva, también, tenemos lo que son, barreras muertas, las barreras muertas, son líneas, que siguen, las curvas, a nivel trazadas, los materiales, que se usan, son piedras, troncos, palos, o, rastrojos, de los cultivos, estos ayudan, a detener, la tierra, arrastra, principalmente, la lluvia, también, a veces, no solo la lluvia, a veces, también, nosotros mismos, haciendo esa práctica, de hacer, ya sea, de malezas, con el azadón, ¿verdad?, arrastramos el suelo, y, estas barreras, nos ayudan, a detener, el suelo, cuando ya tenemos, las curvas a nivel, hacemos, una media grada, donde irá montada, la primera muerta, es la manera, como se hace, para que, la primer, no la primera, todas las piedras, queden firmes, y se deben de buscar, las piedras, que sean, planas, y grandes, para centrarlas, en la primera fila, y luego, sobreponer, las otras piedras, esto, creo que es muy importante, tener en cuenta, cuando hacemos, una barrera muerta, especialmente, de piedra, las piedras grandes, van en la parte de abajo, no en la parte de arriba, y que se deben de utilizar, piedras planas, y así, podemos ver, que tenemos, la especie, de clave, más o menos, a 20 centímetros, después, de la barrera muerta, acá, en la imagen, de la derecha, cuando ve, la flor, esta especie, que es muy, atractiva, creo que, para mucho, mucho se familiarizan, con esta especie, otro tipo de práctica, de conservación, son las, las acequias, o zanjas, a nivel, las cuales, son canales, que se construyen, a nivel, en dirección transversal, a la pendiente, esto, para, conservar, y ayudar a infiltrar, el agua, de lluvia, que cae sobre las laderas, se recomienda, para zonas, con baja precipitación, lluviosa, para explicar, un poco más, de dónde, se recomienda, en este tipo, de obras, de conservación, como dije anteriormente, se recomienda, en zonas húmedas, para drenar, el exceso, de aguas, de lluvia, sin embargo, también se pueden implementar, en zonas, lluviosas, que tienen altos riesgos, de canículas, para aumentar, el volumen de agua, atrapada, y reducir, el riesgo, de desagüe, se sugieren, acequias más profundas, formando un camellón, en el lado inferior, de la obra, también nos ayuda, con la parte, de la textura, en el suelo, en suelos, de arsiduoso, de baja implicación, se deben hacer, acequias profundas, en suelos arenosos, se recomienda, estabilizar, el talud superior, de la sequia, con barreras vivas, o sea, hacer, en asocio, con barrera viva, con barrera viva, con barrera viva, con barrera viva, otra obra, de conservación, que podemos hacer, son las terrazas, continuas o camas, estas terrazas, son terrazas, formadas por bordos, de tierra, construidos, en sentido, perpendicular, a la pendiente, del terreno, siempre buscando, principalmente, la curva, a nivel, para todas, estas obras, de conservación, debemos, de, la guía, de nosotros, es, la curva, a nivel, ¿verdad? de ahí, la importancia, de entender, o de poder, trabajar, el nivel A, ¿cuáles son los objetivos, de las terrazas? Reducir, la erosión del suelo, aumentar, la infiltración, de agua, en el suelo, para que esta, pueda ser utilizada, por los cultivos, también disminuir, el volumen, de escurrimiento, desalojar, las excedencias, de agua superficial, reducir, el contenido, de sedimentos, en las aguas, de escorrentía, y acondicionar, los terrenos, para las labores, agrícolas, ¿ok? para ir cerrando, igual que, en el tema, de cobertura, de suelo, en la parte, de conservación, de suelo, tenemos, algunas, recomendaciones, que, sí o sí, también se deben, de hacer, número uno, dar el mantenimiento, para que el zacate, no invada, todo el terreno, esto, especialmente, en la barrera viva, ¿verdad? Cuando utilizamos, ya sea, el pasto, king grass, que, es una especie, muy agresiva, en su crecimiento, entonces, se debe de estar, haciendo el respectivo manejo, número dos, que se utilicen, plantas, de crecimiento rápido, y con raíces, profundas, número tres, es que sean, plantas, de varios usos, y de preferencia, que existan, en la zona, muy importante, de todas las especies, que, que son nativas, de la zona, ¿verdad? Y adaptarlas, para, para un servicio, como ser, esto de, de barreras vivas, al introducir, las barreras en cultivos, perennas, ya establecidos, como el café, ¿verdad? Es importante, que queden, en curvas a nivel, lo que mencionaba, la curva a nivel, al final, es la guía, aunque los surcos, de cultivo, estén orientados, a favor, de la pendiente, pero las, la obra de conservación, como barrera, debe de quedar, sí o sí, en curva a nivel, el cuidado, y mantenimiento, son importantes, para que las barreras, vivas, y muertas, cumplan, su respectiva función, ok, cerramos, con este mensaje, de, es un anónimo, que menciona, el suelo, es el mejor diamante, para la agricultura, así que, debemos cuidarlo, el cuidado del planeta, comienza en el suelo, los suelos, son claves, para mitigar, el cambio climático, y adaptarse, a sus efectos, verdad, también, para, lograrlo, de la seguridad alimentaria, también, el suelo, nos ayuda, para, promover, agua limpia, y, mejorar, la parte de nutrición, y la parte más, importante, es, quizá, la presencia, también, el suelo, nos ayuda a proyectar, la biodiversidad, en el suelo, hay vida, ok, bueno, eso de mi parte, muchísimas gracias, por su atención, y, me presto acá, para, preguntas, sí, bien, gracias. Hola, hola, muchísimas gracias, ingeniero, por tan excelente cátedra, que nos acaba de dar, verdad, que es un tema, exageradamente, importante, lo que es la conservación, de suelos, y las técnicas, que usted nos dio, para poder, proteger, este recurso, chicos, que no es renovable, que necesitamos cuidar, si nosotros queremos, tener buenos resultados, en nuestra producción, y no estar utilizando, a veces, esta parte de fertilizante, sin saber, qué son los nutrientes, que nosotros nos está demandando, el suelo, ingeniero, Mayro, nosotros acá, estamos viendo, unas preguntitas, que nos hacen, los chicos, que nos están viendo, y una de ellas, es de, Cristian Miranda, nos pregunta, ¿podemos sembrar, maíz, o sorco, como barreras, ya sean vivas, o muertas? Ok, al final, bueno, para Cristian, claro que sí, podemos utilizar, como barrera, viva, el maíz, y el sorbo, al final, el rastrojo, también, lo podemos incorporar, para formar, una barrera muerta, entonces, la respuesta es, que sí podemos utilizar, el maíz, incluso, en las especies, que se recomienda, para sembrar, cultivos de cobertura, está escrito, que podemos utilizar, el maíz. Muchas gracias, ingeniero, tenemos, otra consulta, de Mario del Cabo, ¿cuánto tiempo, de vida útil, tienen las barreras, vivas, o muertas? Ok, las barreras muertas, prácticamente, tiempo, indefinido, y en el caso, de barreras vivas, va a depender, del tipo de barrera, que pueda, que utilicemos, ¿verdad? Hay algunas barreras, que tienen, su ciclo de vida, es más corto, que otro, más sin embargo, si utilizamos, especies forestales, nos pueden durar, cientos de años, entonces, todo va a depender, del tipo de barrera, que nosotros, utilicemos. Muchas gracias, ingeniero, estamos viendo, si tenemos acá, otras, preguntitas, que luego, empiezan a surgir, y, recordándole, a los chicos, que registren, su, asistencia, el día de hoy, recuerden, que si ustedes, no tuvieron tiempo, de ver, esta clase, ustedes, todas las clases, están pregrabadas, ustedes pueden, darles al enlace, verlo desde el inicio, para que puedan, completar, este curso, había visto acá, una preguntita, de un joven, que, nos estaba dando, acerca de un terreno, que él, que él tiene, vamos a ver, si la puedo, ok, aquí hay una pregunta, ¿por qué las curvas a nivel, deben iniciarse, de la parte superior? Pasamos a la, a la imagen, ok, acá tenemos, ¿por qué se debe, de empezar, en la parte superior? ¿por qué, de la parte superior, tenemos mejor, visualización, para, poder, iniciar, hacer el, distanciamiento, que queremos, la barrera, más que todo, por eso, por la visualización. gracias, gracias ingeniero, tenemos otra pregunta, de Alejandro, nos, pregunta, en varias fotografías, se ve la aplicación, de cal, y posteriormente, la aplicación, de composta, ¿hay alguna relación, y si no hay muerte, de microorganismos, por la exposición, directa, al arcane? Ok, al final, son, agregados, que, hacemos al suelo, el compost, nos ayuda, a formar materia orgánica, por ende, no vamos a tener, problema de, muerte de microorganismos, más bien, nos va a ayudar, para que, nos sirve, como alimento, para los mismos microorganismos, para el descomponamiento. De ese ingeniero, tenemos otra consulta, una duda, tengo un terreno, que es bastante, desnivelado, y cuando llueve, el agua, me lleva, bastante suelo, ¿qué puedo hacer, para que esto, no ocurra? Ok, acá, lo puedo explicar, también, con esta, imagen, lo que yo recomendaría, es hacer, agua de conservación, de zanja, o acequia, en la parte superior, y, conducir, el agua, posiblemente, a un reservor, ya sea, a parte, de la parte izquierda, de su, de su terreno, entonces, la parte más práctica, es hacer, estas salidas, de agua, en la parte superior, esto, para evitar, la erosión de suelo, por escorrentía, ¿verdad? y si vemos, de que, una, una sola seque, no nos hace, todo el, su control, recomendaría, hacer, otra, en la parte inferior, posiblemente, dependiendo, qué tan grande, sea su, su terreno, entonces, de ahí, podría definir, 20, 30 metros, abajo, de la primera seque. Muchas gracias, ingeniero, y le vamos, a dar la participación, a alguien que esté, en este momento, en directo, aquí vía Zoom, que quiera hacer una pregunta, al aire libre, ¿no? En vivo y directo, vamos a dar un espacio, que nos levante ahí, la manito, el icono de la mano, para saber, que quiere, hacer la pregunta, y si no, pues, esto sería, el final, de la clase, ¿verdad? Vamos a esperar un momento, a ver si surge, alguna preguntita, de alguien de acá. Yo creo que también, los muchachos, estuvieron, contestando, vía chat, algunas de las preguntas, que se hicieron, ¿sí ven? Claro que sí, acá el equipo, les estuvo contestando, varias, varias consultas, preguntas, que tenían, los chicos, entonces, por eso, hay bien, bien pocas, incógnitas acá, pero entonces, muchos de los chicos, le dan las gracias, ingeniero, por esta majestuosa presentación, que nos hizo, le damos gracias, por el tiempo, que se tomó usted, para preparar, esta presentación, y darla a compartir, a muchos jóvenes, que ellos, necesitan enriquecer, enriquecerse, de mucho conocimiento, de mucha, de mucha sabiduría, chicos, cualquier consulta, que ustedes tengan, háganla, y algo que no les quedó claro, y por algún motivo, o razón, ustedes no quisieron, preguntar, ustedes, pues, los invito a que investiguen, aquí tenemos, a Wilmer Javier, que nos quiere hacer una pregunta, Buenas tardes, ingeniera, Buenas tardes, Wilmer, que tal, le habla, el departamento, de la Paz Honduras, eh, yo estoy, eh, conforme, a las, curvas de nivel, en nuestro lugar, eh, qué distancia, puede, uno, hacer las curvas de nivel, o hay medidas exactas, o, o, solo por barrera, siempre, que forman una línea, eh, la pregunta es, la curva de nivel, eh, la socio para cultivo de café, o, para cultivo de café, ok, cómo hacer una curva de nivel, eh, para café, del distanciamiento de surco, que tú quieras utilizar, mira, eh, como explicaba acá en esta imagen, no sé si la estás viendo, ajá, mira, eh, se empieza midiendo con el metro, justamente, desde la parte superior, hacia abajo, el distanciamiento, que tú quieres darle al surco, digamos, si quieres tener, el distanciamiento, de dos metros y medio, entonces, cada dos metros y medio, tú vas a poner, una estaca, ahí donde se está moviendo el cursor, cada dos metros y medio, de distancia, vas a ir poniendo una estaca, ¿entiendes? Sí, sí, ok, luego de que pones esta línea, el distanciamiento del surco, que tú vas a utilizar, te mueves al centro de, de, de la línea, ¿verdad? Si fueron, veinte estacas que pusiste, te mueves para la estaca número diez, y de acá, empiezas, a hacer, la primera hilera, de tu cultivo, o sea, de acá empiezas a trazar la primera curva a nivel, hacia la derecha, o, hacia la izquierda, este va a ser tu, tu primer surco, entonces, el siguiente surco, lo puedes medir, ya sea, hacia arriba, o lo puedes medir hacia abajo, significa, si lo mides hacia arriba, tú te vas a mover, a la siguiente estaca, que estaba aquí arriba, que es a los dos metros y medio, acá, como, como ejemplo para café, y, a los dos metros y medio, vuelves, a medir con el nivel A, la siguiente curva, a nivel que te va a ir dando, entonces, más o menos, se va a mover, a esta distancia, de la línea madre, que trazaste al principio, o sea, la guía tuya, va a ser, esta línea madre, que es mi centro, esa te va a servir como guía, tanto hacia arriba, como hacia abajo, ¿verdad? No sé si, alcanzaste eso entre ustedes, sí, 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 ya, ya logré entender el concepto, de lo que, es una línea que, sirve para guiarse, para otra, ¿verdad? Es correcto, es correcto, la hora. Muchas gracias, Wilmer, por su participación, bueno, jóvenes, ya son las siete, ya finalizamos completamente la clase, le damos muchísimas gracias, al ingeniero Maru Mejía, por compartir este tiempo con nosotros, y sus conocimientos, y solo les recuerdo que nos manden sus fotos, viendo el curso a los administradores de WhatsApp, para que los podamos tener el día de la graduación, solo les recuerdo eso, muchísimas gracias, feliz noche, ingeniero Maru, le doy la, les doy la palabra para que usted se pueda despedir del público. Ok, gracias, Ibeles, bueno, para mí fue un placer haber estado con ustedes acá, en esta sala, y compartir sobre el tema que teníamos de conservación de suelo, igual los invito para terminar lo que es el curso, vienen otras presentaciones muy interesantes, también enfocadas sobre agricultura regenerativa, además, no perderse, verdad que próximamente nos viene lo que es el curso integral, donde ya vamos a tener los cinco módulos, en el curso, verdad, entonces, muchísimas gracias, fue un placer estar con ustedes, chao.